Música Hoy estamos en nuestro canal de leyendas junto a una persona que inspira a seguir hacia adelante no solo con su ejemplo sino también con su perseverancia y sobre todo constancia de que las cosas si se pueden hacer realidad sobre todo cuando tenemos mucha pasión y buen ojo hacia donde vamos a llegar y caer en el momento que uno decida ir atrás su sueño Quiero iniciar esta entrevista con una frase que a mi me encanta que es hay que tener ojos para ver lo que hay dentro de una persona y me refiero a esto porque el invitado que hoy en día nos va a acompañar que se llama Alfredo Ramírez él no quiere que lo presente como realmente es porque cada uno de nosotros tenemos varios objetivos pero se nos reconoce con el nombre de una persona y en esta oportunidad quiero darte la bienvenida Alfredo gracias por venir, gracias por tu tiempo, para mi es un honor y un gusto hablar hoy contigo y junto a mi público es mutuo Leo, es mutuo, la verdad que la admiración es mutua, el cariño, estar aquí realmente es un gusto, es un placer y estoy seguro que realmente se van a tocar temas ahí sábados porque a ambos nos gusta hablar mucho totalmente y básicamente quise iniciar con esta frase que hay que tener ojos para ver lo que realmente hay en el alma porque es una frase que todo fotógrafo debe entender y tú te has dedicado a lo largo de tu vida a tomar fotografías unas más bellas que otras que yo admiro muchísimo tu trabajo sobre todo el trabajo de los fotógrafos porque es tan importante una fotografía que comparte momentos que a su vez te recuerdan muchísimas cosas bonitas como también malas pero antes de iniciar todo esto de por qué Alfredo es Alfredo hoy en día quiero que nos comentes o me comentes a mí también cómo fue tu inicio porque yo veo a ti una persona que lo que haces hoy no era lo que tú pensabas al principio de tu vida sí, indudablemente la fotografía comienza en mi vida por mi abuelo había un tío abuelo, fue el primer laboratorio fotográfico que se hizo en Venezuela, en Caracas mi abuelo le encantaba la fotografía y desde muy pequeño yo veía a mi abuelo reparando cámaras fotográficas eso me llevó a estar cerca de las cámaras a incursionar un poquito en la fotografía pero hasta allí, ¿sabes? ese tema familiar de repente que agarras una cámara parecerás una fotografía, sencillamente eso pasaron los años te gradúas de bachiller decides entrar a la universidad a estudiar Ingeniería Electrónica y... pero aquí quiero agarrar un... y perdón que te interrumpa sí, bienvenido, tú y yo hablamos igualito lo que me gusta de aquí es que no hay tiempo entonces nos podemos ir interrumpiendo y vamos conversando y vamos comentando totalmente de acuerdo Alfredo, tocaste un tema interesante ya cuando entraste a tu universidad tú sabías exactamente lo que querías desde chiquito a pesar de que estuviste rodeado de cámaras tenías esta historia de tu abuelo que nos estás comentando mi mamá se ríe Leo, mi mamá se ríe porque cuando yo era muy pequeño y siempre te preguntan qué quieres ser y yo le decía a mi mamá ay mamá, hay dos cosas que yo quiero ser yo quiero ser astronauta o yo quiero ser un artista famoso yo quiero ser astronauta yo quiero ser un artista famoso dos polos completamente radicalmente opuestos vas creciendo te das cuenta que en ese momento pues la única manera de poder incursionar en un programa en astronautica tenías que irte del país no estaba planteado obviamente nada de eso y tu vida se va desarrollando siempre he hablado mucho siempre Fórmula Algarabía tú has estado cerca de mí que donde llego llego abrazando, pegando gritos, saludando como dice mi esposa todo el tiempo tienes que hacerte notar y no lo hago por quererlo hacer sino porque me gusta ser muy familiar me gusta ser muy familiar tú me has visto, yo llego, abrazo nos conocimos así sin previo aviso tal cual, nos conocimos así y tuve el vínculo tan bonito que ha habido entre tu familia contigo y nosotros y cuando llego a la universidad por eso es que todo esto viene así empiezo a estudiar justamente electrónica porque mi hobby era ser radioaficionado y entonces yo comenzaba justamente pasaba mucho tiempo hablando por radio empecé a interesarme en el tema de elaborar antenas de radio la reparación de los radios toda esa serie de cosas o sea que comenzaste a trabajar desde muy temprana edad comencé a trabajar sí, tenía 18 años mi primer trabajo fui el director de comunicaciones de defensa civil era en ese entonces en el estado de Anzuategui yo tenía 18 años me tocaba supervisar a 8 operadores de la sala de radio de defensa civil y yo tenía 18 años yo tenía 40 y tantos años entonces me tocó aprender en la vida rápidamente a cómo ganarme de la mejor manera de las personas y sobre todo para lograr un objetivo en ese entonces era que el trabajo saliera bien porque puedes imaginarte un muchachito de 18 años supervisando a varios operadores responsabilidad que para ti era un reto totalmente en ese entonces estaba Antonio Felipe Marín de director de defensa civil y fue genial porque él me decía todo este movimiento de voluntarios y él me decía oye creo que que podrías ocupar ese cargo que lo ocupaba alguien que yo conocía tenía mucho cariño que era Nelson Rondón y me decía creo que puedes ocupar ese cargo vamos a ver cómo te va y estuve allí dos años y algo ejerciendo ese cargo con muchísimas enseñanzas fue algo que realmente me hizo me tocó crecer muy rápido pero creo que la gran base de todo esto era que al igual que a ti que lo hemos conversado desde muy joven siempre mis amigos fueron mayores que yo totalmente por eso es que Alfredo y yo nos sentimos tan conectados en muchas partes pero Alfredo dijiste en tu conversación algo que me llamó muchísimo la atención cómo te va creo que te fue mejor que tú mismo lo fueras esperado porque esto te ayudó hablábamos detrás de cámaras no sé si lo puedo decir aquí públicamente con tu permiso que me decías que hubo un profesor en tu universidad que tú mismo con tu autoridad que tú tienes como persona le dijiste usted está loco cómo me va a decir eso cuando más bien quiera aprender cómo te sentiste en este momento crees que fue bueno que te pusieran estos retos hasta temprana edad para tú decirle un maestro ya va no estás haciendo lo correcto cómo fue ese encuentro interesante lo que tú estás diciendo Leo y para mí hoy día a los 48 años de edad eso tiene dos lecturas la primera lectura es obviamente la juventud el ímpetu de la juventud quiénes han salido a dar gran batalla en este país actualmente la juventud quiénes han hecho grandes cambios en el mundo la juventud a quién debemos nosotros formar para que no se pierda el tiempo para que se aproveche la mejor manera para salir adelante a la juventud entonces si en tu juventud hay una serie de responsabilidades que te hagan crecer eso obviamente te va a ayudar y siempre para mejor en medio de esa formación esa anécdota con ese profesor jamás se me olvidará yo trabajaba ya con fibras ópticas y vino un profesor a darme una clase de fibra óptica y cuando él empezó a darme la clase de fibra óptica yo me paré en ese ímpetu irreverencia e insolencia de la juventud y le dije usted sabe a mí me daría pena pararme y decir que soy el profesor usted no tiene ni idea de lo que está haciendo usted alguna vez ha visto una fibra óptica hoy día a mis 48 años de edad he aprendido que eso no lo diría de esa manera si no va fluido va tranquilo porque puede herir personas porque puede sonar muy sabrosito muy egocentrista muy altivo creo que hay maneras muy sutiles muy sabias muy bonitas muy delicadas de poder decir las cosas para que sean justamente en lo que habíamos hablado fuera de cámara como tú me dices en que todo se te convierta en una relación ganar-ganar en todos los sentidos entonces toda esta formación en mi caso me fue llevando a crecer muy rápidamente hoy en día veo juventud como tú que me gusta muchísimo de gente que dice yo quiero salir adelante oye me di cuenta que mi real carrera realmente lo que me apasiona es más la comunicación social y comienzas a hacer un giro de una manera espectacular utilizando todas las herramientas que puedas enfocándose a eso pero no dejes de preocuparme que hay un lado también de la juventud que en algún momento los veo lo que hay indecisos es que le leí a alguien una frase Leo que me encantó los llama el trofeo de cristal y dice que es el trofeo de cristal porque obviamente son grandes trofeos porque tienen grandes logros pero muy frágiles tienes que hablarles con cuidado tienes que plantear las cosas diferentes porque lo contrario tal cual como obedece con el cristal es que el cristal puede ser muy bueno pero dependiendo como le des muy suave puede estallarse y puede romperse y son las cosas que te llaman la atención ¿sentiste que en tu juventud ese cristal se rompió? cuando le dijiste al profesor tal vez no en ese momento pensé que me lo había comido en ese momento pensé que me lo había comido eso me trajo problemas inclusive en el salón porque ese profesor renunció esa materia pues no se puede seguir dando una serie de cosas y la gente decía ¿y te has encontrado con esta persona? más nunca más nunca más nunca pero si me la encontrará hoy en día a lo mejor si llega a ver esto le diría oye perdóname por mi insolencia de la juventud pero repito esa insolencia puede hacer también grandes cambios en muchas cosas ¿cómo te iba a escribir correcto? después de eso o ya antes lo hacías siempre me ha gustado que es hacia donde tiende mi vida luego con el pasado de los años hacia el tema de la comunicación entrando a la universidad había una lectiva eso lo cuento todo el tiempo era el submarinismo pero había una muchacha que me encantaba yo quería sacar la conversación a ella y me fui a la playa para hacer el submarinismo para poder conocerla a ella y cuando entramos al agua y me vi bajo el agua respirando en el agua en todo mi entorno me quedé viendo y dije epa esto es lo mío esto es lo mío al punto que se me olvidó la muchacha de ahí comenzó el resto de los estudios y el trabajo una carrera desenfrenada por el submarinismo logrando hacerme instructor de buceo dedicándome inclusive durante algún tiempo a eso y pudiendo experimentar lo que es estar bajo el agua y eso motivó a que yo empecé a escribir lo que yo veía cada día hoy estuvimos en el entonces hiciste como especie de blog de tus experiencias a través del buceo ya teníamos el correo electrónico y yo todos los lunes pasaba una nota trabajaba en ese entonces éramos Corpo Ben un montón de años atrás ese era mi hobby yo pasaba todos los días al Club Submarinismo de Corpo Ben una nota donde siendo este fin de semana estuvimos buceando en el Beato a una profundidad de 14 metros de profundidad donde vimos Coral de Cerebro donde vimos esto lo otro aquello y hacía una descripción total la gente empezó a escribir y me decía oye que bonito porque cuando leo lo que tú escribes me haces viajar bajo el agua eso llegó a los oídos de alguien que tenía en Caracas un periódico se llama Report Diving Magazine me contactaron y me dijeron oye ¿te gustaría escribir para nosotros? y bueno sí bueno nunca dice que no siempre jamás voy a decir que no a nada que sea un posible reto de hecho me encanta en esto estaba hablando cuando quería hacerse fotos y me planteó una idea le dije le acabas de dar cuerda un reloj y se decía le decía para mí es como darle cuerda a un reloj o sea si tú me planteas una idea buena es que yo creo que mi mirada cambia mi expresión corporal cambia y te dice hey dale que vamos a darle que esto me parece bien interesante esta persona me dijo que si quiere escribir eso me empezó a abrir puertas y empecé inclusive a ser invitado en diferentes programas de televisión en diferentes programas de radio y por la dirección de turismo del estado vino para acá un agente nacional en una gira de medios y conocí a una persona increíblemente encantadora una profesional increíble que se llama Carolina Ledesma era la directora de la sección de turismo del nacional me puse a conversar con ella le mostré lo que había escrito estuvimos bajo el agua la llevamos a pasear a conocer Alfredo y cuando tú estás en el agua ¿qué sientes? wow Leo hay personas que dicen que eso podría ser una catarsis yo creo que es un momento de introspección total estar bajo el agua primero sentir la sensación de ingravidez está muy ligada a nuestro subconsciente en el momento más plazo de nuestra vida que es cuando estábamos en el vientre de nuestra madre luego de eso sentir realmente que puedas compartir con un ecosistema tan armónico tan fantástico donde los peces no importa la especie que tengan van a convivir de una manera tan hermosa y tú dices ¿por qué no aprender de eso? entonces estar bajo el agua es increíble he tenido experiencias maravillosas como es llevar a los sordos a estar bajo el agua wow y que ellos puedan hablarse fue una experiencia fantástica wow pero más fantástica todavía fue llevar ciegos a bucear wow a través de intercomunicadores irles describiendo todo cuanto iba pasando a lo largo del recorrido submarino y decirte que entre lo que oían y lo que sentían y obviamente esa narración que uno le va diciendo pues ellos era una vivencia magnífica a mí me cambió la manera de bucear porque entonces empiezas al detalle en nuestra cotidianidad y de allí viene fíjate como todo va ligado de allí viene más ese amor por la fotografía porque voy a echar un momentico atrás cuando me dijiste cuando comienzo a hacer fotografía cuando yo quería decirle a la gente lo que yo veía bajo el agua entonces yo escribía y yo hacía una fotografía para poder acompañar ese artículo de una fotografía o sea que tu vida siempre estuvo ligado hacia tu propósito siempre sí fíjate que tú lo dices y sí siempre ha estado ligado a ese propósito que es el poder expresar a las personas con lo que escribo y con lo que plasmo en la fotografía lo que pueda estar sucediendo en un momento que es único e irrepetible cuando yo llevo estos ciegos regreso otra vez adelante en nuestra cotidianidad que es lo que te decía nos acostumbramos a ver las cosas te lo decía hace un rato cuando me metí en la playa nosotros nos acostumbramos a que vivimos en una zona costera nos acostumbramos a que tenemos a la borracha ahí pero eso lo digo cada vez que puedo en todo programa al que me invitan ¿cuántas personas saben que la borracha tipifica una formación geológica a nivel mundial? es la formación geológica borracha y nosotros la tenemos aquí entonces te acostumbras a que Playa Lido está ahí a que Playa Manso está ahí a que el atardecer está bonito a que el morro está allí pero realmente lo suspiras lo disfrutas que lo desgustas a veces no por la cotidianidad entonces eso te lleva que cuando empiezas a describírselo a alguien empiezas a palparlo realmente empiezas a disfrutarlo al detalle porque empiezas a decirle oye cuando estás llegando a tu derecha puedes ver en mi caso en la narración submarina con estos ciegos tenemos un coral cerebro marrón con algunas trazas blancas y sobre él van unos pequeños pececitos amarillos todo eso lo escribían todo eso lo tienes que ir describiendo porque ellos no ven pero los por ejemplo los que son ciegos tenían que escribir todo lo que ellos estaban viendo ¿no? no ellos iban a ir abajo el agua disfrutando todo eso ellos iban bajo el agua agarrados a la mano común disfrutando todo este relato que uno le va contando es sabes todo lo que vas viendo allí al detalle claro es lo importante y lo interesante de esta vivencia submarina pero eso a su vez me sirvió a mi para enriquecer los artículos porque entonces ahora te va cambiando y volvemos a la evolución que deseamos fuera de cámara como vamos evolucionando con el pasar de los años entonces eso te va cambiando en mi caso me fue cambiando mi manera de escribir porque ya era más descriptivo entonces tú empiezas ya a echar el cuento de una manera diferente y definitivamente creo que son dones que te da papá Dios en el que tú puedas hacer viajar a la persona con un cuento Alfredo tocaste un punto que a mí me gusta mucho abarcar cuando sentiste tú eso que tú dijiste ok yo siento que estoy perdiendo tiempo conmigo quizás quiero dedicarme completamente a esto ¿cómo fue esa revelación? eso es interesante pero hay que conversar con conversar con Leo vale la pena Leo lo lleva a que uno empiece a analizarse internamente por eso es que hay ese cariño y esa admiración Leo yo no me atrevería o no sé si decirlo realmente a decirlo cuando no me sentí a gusto cuando sentí que había perdido tiempo porque bien estábamos diciendo Alfredo perdón que te interrumpa en esta conversación que todo lo que tú has llevado te ha ido a tu propósito por eso es que te pregunto nuevamente cuando tú exactamente sentiste y encontraste ese propósito porque siempre estuvo del frente de tus ojos y es como una cámara que cuando tú fotografías algo siempre por eso te digo que me suena tan interesante porque no creo no creo que haya sido una pérdida de tiempo porque creo que al final aprovechaste todo creo que al final todo lo aprovechas cuando te equivocas tienes un aprendizaje correcto de hecho qué mejor que tú para hablar de parás te sigue cuando te caes hay que continuar y seguir te limpia las rodillas porque hay una persona a quien admiro mucho realmente que tiene un programa de radio que dice caerse está permitido pero pararse es obligatorio entonces caerte te vas a caer y a lo largo de nuestra vida nos vamos a caer nos vamos a tropezar cada acción del Señor y a mis hijos cada acción tiene una consecuencia las acciones buenas están las consecuencias buenas pero hay acciones que de repente no sean tan buenas van a ser una enseñanza y regresamos otra vez cuando tú me decías cómo te sientes y recuerda eso que le dijiste al profesor hoy día no se lo diría por eso digo por el propósito el mismo de usted que tiene como persona y como fotógrafo cuando usted realmente supo que tenía hasta el frente tu y yo siempre Leo tú sabes que creo que no lo va sabiendo como tal a ver y y y voy a hacer una una reflexión pública me encanta me encanta esta entrevista vale bueno me encanta este voy a hacer una reflexión pública fíjate me invitan generalmente a charlas tal cual como te dije una charla que se llama Si lo veo ok yo tengo la capacidad de decir cómo veo las cosas y con mi cámara deseo hacer una fotografía buena o una fotografía correcta bonito este en estas charlas realmente siempre hablo de que tú tienes dos posiciones ante la vida sentir realmente o creo que todo cuanto hagas te va llegando o sea si a mí me dicen es que te queremos traer aquí porque tú eres un fotógrafo muy reconocido y has amado a mí eso me da pena te sientes como un poco me gusta como muy como quieres que te presentes como Alfredo Ramírez claro por eso es que te sientes un poco más reservado con eso si sabes este creo que cuando tú dices ya lo logré llegué el momento entras en una zona de confort donde no te va a permitir aprender de las equivocaciones y hacer las cosas de mejor manera cuando tú dices ya si Leo dijera en este momento después de un libro tan fantástico como Párate y Sigue yo creo que todo el mundo tiene que conocer si Leo dijera en este momento después de este libro wow hice mi obra maestra no escribiría no escribiría otro correcto pero cuando tú dices si el libro me gusta además creo que el mejor crítico de lo que uno hace es uno mismo correcto tú puedes hoy día abrir el libro no me pasa yo leo y digo wow pero falta algo más falta esto falta aquello oye pero que pasa si hago el otro y en el otro coloco esto en el otro coloco el otro creo que la vida es así sentir en el momento que ya llegué yo creo que cada día nos va a traer y nos enseñar así cada día nos va a ayudar pero sentiste que por ejemplo vamos a llamarlo tu fuente porque a eso yo lo llamo como papayos pero yo creo que esa fuente siempre te estuvo como que un faro hacia donde tú querías te está iluminando el camino donde tú querías llegar ¿no? si lo creo Leo si lo creo te voy a decir ¿por qué? porque cuando empiezas a ver el resultado de cómo han sucedido las cosas te das cuenta definitivamente hay un propósito yo lo digo cada vez que puedo también a mí no me gusta hablar de religión creo que las religiones han separado a la gente por eso lo llamo como fuente y es como que para precisamente conectarse tal cual pero yo sí creo que papá Dios tiene un rompecabezas de tu vida y que a veces nosotros no vemos la pieza pero él está viendo yo no sé si tú has armado un rompecabezas me encanta por cierto cuando quieras armamos una cuando quieras a mí me encanta también ¿sabes por qué? tú empiezas a armar la pieza y empiezas a colocar de repente empiezas a tener la imagen ¿no? y dices wow me está faltando una pieza y la tienes en la mano y dices ¿dónde va esta pieza? y le encaja hasta la nuestra vida es un rompecabezas a mi filosofía de manera de verla nuestra vida es un rompecabezas que a veces no tenemos la imagen completa pero papá Dios tiene la ficha siguiente y la va colocando y eso te va armando una imagen completa entonces cada cosa que pasa a lo largo de ella definitivamente que es parte de una de esas piezas que te van a nutrir si Leo no hubiese tenido la cantidad de vivencias que hubiese tenido hasta ahora y a tu corta edad imagínate lo que puede transmitir Leo en 15 años más a ver si mi mamá está entendiendo mejor y eso es con la persona que nos esté viendo lo seguimos completamente si si usted en su vida está pasando por situaciones que de repente no son las que esperaba no son las más difíciles siempre hay dos maneras de verlo o sea lo veo wow el caos el caos total correcto o algo tengo que aprender de esto y sobre eso que tengo que aprender voy a mejorarlo entonces eso se convirtió en una enseñanza que te va a ayudar a fortalecer algo que en un futuro te va a hacer de bien me gusta tu reflexión y aquí voy a entrar a otra pregunta que no sé si te agarras fuera de base a leer que te no le he miedo con la pregunta pero en esas este vamos a llamarlas experiencias sentiste que la tormenta te abatía en un momento que tú dijiste si si Leo a lo largo de mi vida si a lo largo de mi vida hemos pasado por tormentas porque igual que normal siempre uno puede surfear la ola y aprender de ella pero me encanta que hagas justamente la comparación o esa simil con el mar sobre todo por el tema del submarinismo que me ha tocado navegar tanto por eso lo digo para como si hay momentos en que el mar pueda estar muy calmo y tu navegación va a ser tranquila porque uno de todo como que ok Alfredo ha tenido una vida solamente vamos a llamarla feliz pero uno no sabe el lado humano de una persona y ahí es cuando yo veo que por ejemplo toco el tema de las tormentas porque por más que uno quiera uno debe pasar tormentas para ser mejor persona así es como te llegó esta tormenta en este transitar de tu vida o como no existían en ti vamos a decirlo así Leo mira las tormentas han venido desde muy pequeño te he hecho un cuento para que a ver si me voy explicando mejor para las personas que nos están viendo y ojalá que esto ayude cuando yo nací a los dos años de haber nacido detectaron que tenía un estrabismo ocular eso me llevó no más pequeño a los dos años me colocan anteojos a los tres años me operan a los tres años de vida pues son más lentas a la misma edad así que ese no es problema entonces hay una cierta discapacidad visual en mí porque no veo tan claro como pueden ver otras personas de hecho en mi condición inclusive es increíble porque yo tengo algo que se llama monovisión aquel que sea oftalmólogo me va a entender mejor o sea yo miro con un ojo y miro con el otro la mayoría de las personas ven con ambos ojos el cerebro procesa la imagen y tienen una imagen completa yo no yo si voy a ver de lejos miro con el ojo derecho si voy a ver de cerca miro con el ojo izquierdo pero esa rapidez de interacción entre un ojo y el otro es tan rápido que justamente permite que los ojos no se no se desconecten o no se deshabiliten y un ojo no se haga más fuerte que el otro a ver si lo explico entonces eso pues con eso crecí crecí usando lentes entonces claro cuando tú creces eres el 4 pepa eres el foco fijo el hidrolo el ciego te entiendes completamente por qué me pasa sabes todo ese montón de cosas con las que vas creciendo eso me llevó a llorar mucho de niño y mi mamá siempre me decía justamente que que no llorara sabes que por alguna razón pues yo tenía eso y que tenía que salir adelante con todo eso siempre hay que ver los dones que uno le entrega siempre papá Dios te va a colocar algo dentro de lo cual vas a poder hacer un bonito testimonio y aparte ahí es donde voy sabes que antes que vayas con eso me gusta mucho eso lo que tú estás diciendo porque desde niño te enfrancaste quizás que tu tormenta haya sido los lentes en la niñez en la niñez y hoy en día si tuvieras la oportunidad de ir al pasado y mostrarle tal vez vamos a llamarlo que tus mejores lentes son las fotos acabas de dar en el clavo ¿cómo te sentías? acabas de dar en el clavo en mi niñez eso fue una tormenta pero el pasar de los años cuando empecé a desarrollarme en la fotografía yo no veo los displays de las cámaras o sea cuando yo hago una fotografía para mí son pequeñas referencias porque por esta cierta discapacidad de hecho mis asistentes generalmente yo estoy haciendo una sesión de fotos y en algunos momentos le paso la cámara y le digo échale una mirada y ellos están claros que es porque yo veo referencias en todo esto pero no veo claramente como lo podría ver otra persona por eso es que cuando empezaron a salir los teléfonos grandes yo buscaba siempre tener las pantallas más grandes y hasta hace poco tenía una pantalla más pequeña y decía no tengo que poner una pantalla más grande porque se me incomoda mucho el tener que ver pantallas pequeñas pero esta cierta discapacidad visual hoy en día se convierte en una fortaleza que ha sido objeto hasta de premios internacionales como me pasó con una fotografía de Nacional Geográfico una de BBC Mundo ¿por qué? porque entonces mi manera de enfocarme hacia lo que yo quiero plasmar a través de una fotografía busco cuidar muchos detalles y cuando la gente obviamente ve la fotografía de Dios gracias y dice wow ¿qué fotografía? pero a diferenciar lo mejor de otros yo no estoy viendo completamente lo que está en el display sino que yo busco ver referencias para eso para sacar lo mejor posible de algo y que pueda transmitir algo a través de esa fotografía que pueda transmitir algo a través de esa fotografía entonces hoy en día me paro delante cuando dicto estas charlas me paro delante de algunas personas jóvenes y les digo a lo mejor hoy en día tú sientes a mí me gusta mucho hablar de un libro repito no me gusta hablar de la religión pero sí me gusta hablar de un libro como es la Biblia en la Biblia está Moisés y a Moisés le encomiendan una misión que vaya a hablar con Faraón y Moisés le dice pero yo soy tartamudo a tu voluntad que yo te doy la palabra y búscate a tu hermano para que te ayude a hablar entonces fíjate tú como lo que él pensó que era una deficiencia mira todo lo que sucedió luego después con esta obra de Moisés que sacó a todo el pueblo de Egipto justamente es tal cual en tu vida normal y natural vas a ver que puedes tener algunas deficiencias pero por alguna razón dentro de ese rompecabezas que te dije algo te estoy formando para entender papá Dios dice algo te estoy formando para que el día de mañana puedas hacer un testimonio para alguien que lo necesite porque entonces si yo me paro hoy delante de un joven que tenga lentes que tenga escasa visión que diga es que yo no voy a servir para nada yo le puedo decir oye como un humilde testimonio mira si puede servir ¿por qué puede servir? porque si yo pude tú también puedes o sea párate y sigue adelante porque si yo puedo hacer estas fotografías con esta discapacidad que a lo mejor es mayor que la tuya quiere decir que tú también puedes entonces vamos ánimo levántate y es mi mensaje a diario mira en nuestro actual país hay dos maneras de ver las cosas hay el que dice esto se acabó esto esto todo todo aquello yo digo esto es un reto de fe diario en el que nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos y reinventarse y reinventarnos a diario para sacar todo adelante sabes que todo esto suena súper bonito y te escucho y me siento tan identificado contigo porque por los que me conocen en mis cámaras y los que me conocen como personas saben que yo fui miope por mucho tiempo y parte del bullying que yo recibía era por las lentes el ciego el ciego totalmente pero después uno se acostumbra y va lidiando con eso pero el caso es Alfredo cuando tú dices que quieres transmitir un negado hacia alguien aquí quiero también agarrarte no sé si fuera de base quizás pero vamos a llamarlo como reflexiones también ¿sentías que alguna oportunidad ibas a enseñarles a tus hijos todo lo que tú mostraste? ¿te veías con hijos en ese momento? no si yo yo me casé muy joven este de ese matrimonio salieron dos hijos hoy día uno tiene 23 el otro tiene 20 uno es ingeniero de sistema el otro está estudiando en la universidad también es un matrimonio que pues no funcionó nos separamos a los 8 años y luego de eso pues estuve un tiempo teniendo algunas vivencias y luego de eso volví a casarme con mi actual esposa que es una mujer increíble si estés en esta entrevista sí Jesús la verdad que papá Dios me la envió así es una persona de mucha admiración que la respeto mucho y oye como yo tengo 19 años de casado cuando me casé con ella poquito poquito sí cuando me casé con ella al inicio tenía miedo de tener hijos porque ya tenía dos que no estaban tan cerca conmigo y me dolían sentía esa ausencia eso me llevó a tener cierto miedo de tener hijos hasta que bueno después de cuatro años de casado ella salió en estado vino mi hija Isabela yo lo digo siempre públicamente cuando abrieron el quirófano y me la mostraron caí de rodillas y me declaré enamorado de mi hija Isabela este wow una preciosura que Dios nos envió y después entonces quería tener más ¿no? entonces después vino Sebastián ese es el el meloso de la casa Sebastián es un personaje increíble super meloso cariñoso atento muy espiritual este todo eso es parte del crecimiento como padre pero tú nunca sabes realmente o tú quieres siempre ser la mejor manera para tus hijos a ver lo comentábamos tú y yo hace un ratito también cuando eres padre tienes una gran responsabilidad uno nunca le da el manual de ser padre nunca si no se aprende a través de las experiencias por eso es que hay que conectarse tanto con papá Dios para pedir como que dirección y un poco de valentía que te sabiduría para hacer la mejor manera Alfredo tocando este tema hace mucho tiempo me comentabas que quizás eras un chico aventurero independiente vamos a llamarla así como Alfredo se preguntaba que lo podía ofrecer a una familia tal vez te lo preguntaste muchas veces como como podías a través de tu tanta vamos a decir rebeldía así llamarla no sé porque esa independencia no sé si te ha pasado que por ejemplo querías como tenías miedo de ofrecerle a una familia concreta como tal tus experiencias pero no de ese miedo sino que ellos no pasen por lo mismo que tú pasaste y te impedía como que un poquito avanzar hacia adelante con ellos ¿lo sentís? Mira de cuando comencé a crecer hace muchas cosas de hecho hacía rappel llegué a hacer élite táctica luego hacía el submarinismo siempre me gustaron los deportes extremos siempre me gustaron los deportes extremos nunca me gustó el béisbol bueno nunca me gustó el béisbol ni me gusta el béisbol pero eso es algo que algún día te contaré una anécdota muy personal de o sea que te gusta el fútbol me gusta un poco más el fútbol me gusta un poco más el fútbol los deportes tradicionales nunca fueron en mi realmente lo que me para mí fueron siempre deportes extremos lo que me llena o sea mi hijo decía en estudiar papá que yo siento que me gusta la adrenalina y yo me eché a reír cuando volteé a verlo porque dije wow las canas se van a torcer verdes con el crecimiento de él porque yo era así cuando uno estaba haciendo rappel estaba haciendo litáctica cuando uno estaba haciendo montañismo cuando uno estaba haciendo espeleología cuando uno estaba inventando cualquier cosa y dice mi mamá si estaba tranquilo era porque estaba enfermo este de hecho la mamá de mis dos primeros hijos es la hermana del que era mi mejor amigo que era mi compañero de cuevas de espeleología de rappel de inventos de toda esa cantidad de cosas que hacíamos justamente en medio de todo eso y tú sí dices claro con todo aquello que experimentas en mi caso me llevó a decir bueno ya yo he hecho de todo en la vida ya yo he hecho de todo ya lo que me falta es casarme y tan solo tenía 20 años de edad sí creo que la gente tiene que vivir muchas cosas porque eso te va a enriquecer justamente además que te va a dar anécdotas increíbles es muy rico cuando te sientas con la gente y empiezas a contarle la cantidad de cosas que has hecho tuve la oportunidad de la bendición como pocos venezolanos de conocer la zona no turística de la cueva del Huacharo a través del grupo de espeleología de la sociedad venezolana de ciencias naturales de conocer a una eminencia como fue el doctor Eugenio Belar Pietri Pedro Pérez Ramírez que era su asistente nos invita a Alfredo ¿qué sientes cuando viajas cuando tomas fotografías de distintos lugares? mi esposa hizo una frase muy bonita que me motiva más a hacerlo pronto tengo un viaje en puerta y cada vez que tengo un viaje digo wow porque dice he aprendido a conocer el mundo a través de tus fotografías en mis viajes de prensa pues no en todos puedes acompañarme mi esposa he tenido la bendición de poder hacer fotografías como lo viste en un video que tenías tú por allí Curazao donde me ha hecho fotografías para la imagen de Curazao de Brasil de Aruba Curazao de Brasil que es Río de Janeiro Sao Paulo como me ha tocado también con algunos corporativos de poder viajar con ellos para hacer fotografías para todo lo que es su imagen y a través de estas fotografías poder plasmar repito una imagen que transmita algo cuando la gente la vea diga wow yo quiero estar en este lugar yo quiero estar aquí yo quiero conocer esto eso es lo que me ayudó justamente a complementar todo esto de escribir para el turismo de poder decir dónde estoy qué estamos haciendo qué se puede encontrar aquí y cómo lo puedes tú apreciar solamente a través de la imagen gráfica Alfredo y ahora aprovechando de que ya tocaste el tema otra vez de escritura ¿estudiaste el periodismo? ¿o lo seguiste poniendo por tu cuenta? siempre fue como un don me lamento no haberlo estudiado el tiempo te va pasando como te dije después del tema de lo que fue la ingeniería en electrónica el tiempo te va pasando no culminas una porque la ingeniería electrónica no terminé de culminarla formalmente siempre dije oye me gustaría emprender el camino de lo que sería la comunicación social sin embargo tengo más de 20 y pico de años prácticamente ejerciéndola con responsabilidad y cuidado que quiero decir esto ya que lo acabas de tocar y quiero decirlo públicamente con responsabilidad porque la gente debe estudiar me pasó con la fotografía yo quería hacer fotografía y empecé a estudiar fotografía mis primeros cursos fueron con la academia de Roberto Mata en Caracas luego me fui con ADECOFA en ADECOFA ¿sempre te gustó formarte como persona? para mí el estudio es primordial para mí el estudio es primordial creo que la gente tiene que estudiar tiene que formarse si bien es cierto soy el que dice que papá Dios te da la sabiduría pero tú tienes que llenarte con el conocimiento entonces siempre estamos leyendo siempre le inculco a mis hijos que hay que estudiar mucho eso me ha llevado obviamente sí a estudiar mucho en cuanto a todo lo que es la comunicación social para poder escribir mejor tienes que estudiar tienes que leer mucho para poder hablar tienes que leer mucho tienes que irte formando para poder pararte delante de un grupo de personas y decirle si usted quiere lograr esto en la vida pues obviamente tú tienes que tener algunas credenciales que digan que puedes hacerlo pero para eso tienes que estudiar tienes que formarte tienes que ejercerlo y tienes obviamente que demostrarlo y saber que tú eres capaz de concretar eso y que eres capaz de concretar eso Alfredo te pregunto y yo veo tu transitar que ha sido uff gigantesco ¿cuál ha sido tu mayor logro como persona a pesar de todo lo que has vivido y lo que te falta por vivir? yo creo leo que hasta este momento el mayor logro es poder inculcar valores familiares cuando me levanto en la mañana y puedo compartir con mis hijos cuando cierro el día y puedo compartir con ellos cuando me paro y le digo a las personas que no importa lo que esté sucediendo en el país no podemos realmente dejar a un lado a la familia a los hijos a los hermanos porque la familia siempre será la familia tus hermanos tus padres tus hijos cuando se logra justamente inculcar valores creo que si todos hiciéramos lo que nos toca hacer de manera excelente y si todos realmente desde casa empezamos a inculcar valores y principios tendríamos un planeta mejor claro y Alfredo tú has vivido culturas muchísimas imagino que has visto de Latinoamérica bastantes culturas diferentes una detrás de la otra pero ¿qué sientes tú por la cultura venezuela? ¿qué te trae? la gente tiene un estereotipo y hay dos cosas contra las cuales lucho cuando me ha tocado compartir en viajes de prensa con muchísima gente me tocó compartir un viaje donde habíamos más de 40 personas de diferentes países mucha gente de prensa y uno de ellos me decía yo me sorprendo que los venezolanos en su gran mayoría son los primeros que te hablan mal del país el venezolano en su gran mayoría y es más aún cuando estás fuera del país es el primero que te va a hablar mal del país tú no ves eso generalmente en mucha gente difícilmente tú escuchas al chileno hablando mal de Chile difícilmente bueno nunca vas a escuchar un argentino hablándote mal de Argentina difícilmente vas a encontrar a un español hablándote mal de España esa es la madre patria pero que fácil es encontrarse tristemente un venezolano despotricando de Venezuela entonces muy a pesar de ese estereotipo siempre he dicho porque la gente dice es que el venezolano es flojo es que el venezolano es tramposo es que el venezolano es esto y eso me lleva a pensar y le digo pero es flojo un venezolano que levanta a sus hijos a las 4 de la mañana para ir al colegio y tiene que hacer una cola para subir a Caracas yo no creo que sea tan flojo es flojo un venezolano que realmente sabe hay de todo en todas las sociedades yo creo que el venezolano se caracteriza por ejemplo de progreso y de soñar en grande porque yo creo que aquí todos esa frase me gusta que el venezolano se caracterice por soñar en grande creo que si mi mamá tiene una gracia dice jocosamente en Venezuela siempre tenemos lo mejor tenemos el salto ángel el mayor salto tenemos todo lo mejor tenemos las mejores playas del mundo los paisajes en su momento Caracas el helicoide fue de referencia el pulpo fue de referencia arquitectónicamente el distribuidor del pulpo el distribuidor de la araña aquí el árbol para vivir tenemos cosas el mejor cacao el mejor ron las venezolanas obviamente pero más allá creo que si lo comparo creo que hay cosas y esto me encanta que me deje el tiempo para poder decirlo de esta manera no hay nadie en ninguna parte del mundo y créanme lo que Dios me ha dado la posibilidad de dejar un poquito tan amistoso y jovial como el venezolano tan atento y espléndido usted abre las puertas de su casa para recibir a quien sea aquí los niños a todo el mundo llaman tío y a todo el mundo le piden la bendición aquí hay una afinidad muy rápida entre una persona y ya te sientes familia para el resto de tu vida Venezuela abrió las puertas al mundo cuando ha tenido necesidades y aquí vinieron los alemanes los ingleses los españoles los portugueses los italianos y se erradicaron en Venezuela y hoy día muchos de ellos hasta quieren más que muchos de los venezolanos de aquí se hacen grandes cosas siempre he sido un defensor de que en el interior del país se hacen cosas fantásticas a veces algunas personas creen que lo bueno solamente se hace en Caracas siempre he sido un defensor de que en el interior del país se hacen cosas buenas entonces cuando usted se levante como un venezolano levándese con la frente en alto siempre va a haber algo malo que hablar porque siempre vamos a tener cosas buenas y cosas malas que hablar pero busquemos enfocarnos en las cosas buenas para poder salir adelante de lo malo y enfocarnos todos en empujar el barco en una sola dirección para que cada día seamos como portadores de esperanza yo creo para que no se sientan tan opacados Leo yo le enseño mucho una frase a mis hijos que le digo lo que está bien está bien la comenté en estos días en un programa que me hizo Adriana Rincón nuestra frase es lo que está bien está bien aunque nadie lo haga y lo que está mal está mal aunque todo el mundo lo haga si nosotros como venezolanos vemos y decimos hay mucha gente robando hay mucha gente corrupta hay mucha gente esto ya perfectamente aunque mucha gente lo haga pero cuando usted le toque usted no va a ir a corromper un policía usted no va a ir a ver cómo saca las cosas de la manera que no es usted no va a ir a bachaquear con la medicina y con el hambre del pueblo claro sino que usted va a hacerlo de la mejor manera eso es aunque todo el mundo lo haga usted lo va a hacer diferente comenzamos a ser entes de cambio en nuestro entorno correcto y si yo quiero influenciar algo debo empezar con influenciar lo que tengo cerca y si eso que tengo cerca comienza a manejarse de una mejor manera regreso cuando le de los valores los principios familiares si como familia empiezas a tener valores y esto yo creo que su familia es digna de lo que usted hizo porque creo que todo el mundo que ve su familia se siente conectado con todo esto que está a eso le damos gracias a Dios realmente hacemos lo posible por ser coherentes y congruentes con eso si yo creo ahora Alfredo ya para estar finalizando no está ya tenemos mucho tiempo ya tenemos mucho tiempo no sé pero ha estado muy rico cuando hiciste este libro que se llama Reines de Anzuategui ¿qué sentiste? creo que fue tu primera publicación correcta Reines de Anzuategui fue el primer libro editado en preso pero o sea es el segundo libro pero es el primero editado en preso el primero lo que hicimos de manera digital fue Mochima Submarina luego nos fuimos con la impresión durante algunos años estuve al frente a raíz de todo esto escribir para varias revistas eso me llevó a estar al frente de una revista que se llamó OC Magazine junto con una persona realmente a quien también he querido mucho y fue una revista que se proyectó a nivel nacional de una manera bastante importante por temas de papel y algunas cuestiones hubo que paralizar la revista y en casa dijimos ¿y ahora qué vamos a hacer? o sea ¿qué vamos a hacer con esto? dijimos hagamos como un proyecto familiar ya que tenemos un banco de imágenes bastante grande y me gusta escribir hagamos el libro Rincones de Anzuategui si empezamos a buscar el nombre ¿cómo se va a llamar? bueno pero es que hay rincones que vas a tener en tu casa y aparte que son lugares que te transportan de una forma súper bonita porque como tú dices te provocan fue la zona norte de Anzuategui además que hay fotografías ahí que han sido premiadas acá hay que pasar una que la premió BBC hay una también que premió una que es de Clarines es un libro que le damos con mucho orgullo ha sido dentro de esa fotografía fue premiada el libro está espectacular ese es el único libro que el Estado entregaba como obsequio a las personas a los visitantes ilustres del Estado la corporación de turismo del Estado me compró mucho y lo entregaba de verdad es un material súper práctico porque veo que puedes anotar y es un proyecto familiar Leo entonces salimos al mercado financiamos esta edición de eso se vendieron 2.500 ejemplares de ese libro inició como un regalo corporativo y luego empezó a extenderse es que llamó mucho la atención el concepto con el que le dieron porque puedes anotar y sabes que es muy rico y que es mucho orgullo que me ha tocado llegar a algunas casas y de repente llego y en la sala de la casa está puesto en la mesa el libro y sabes cuando llego veo el libro y digo wow sabes que es el libro llegué con un amigo a una casa y le digo sabes que ese libro lo hizo él y la gente si verdad si ese libro lo hice yo no puede ser por favor firmenos es muy bonito alguien me dijo un día hay una fotografía de aquí de Lechería de una organización muy espectacular en Lechería y alguien me paró un día y me dijo sabes el testimonio tan bonito que tenemos con tu libro y yo le dije no la verdad que no es que en ese libro aparece una fotografía de donde está el apartamento nuestro y su esposo le metió la llave del apartamento en el libro y le entregó la llave del apartamento para decirle te estoy regalando esto entonces wow esos testimonios te impresionan y dices que bonito que la gente te recuerda con tanto cariño y dentro de las cosas que más me hacen llorar me estremecen es mucha gente que se ha tenido tier del país y me envían fotografías por el mensaje directo de mi Instagram y me dicen esto es de las pocas cosas que me traje cuando me vine de Venezuela entonces me han mandado fotografías de muchísimas partes del mundo de gente que le ha tocado irse y dentro de sus tesoros más preciados porque cuando te vas llevas tu vida en una caja y que te digan wow esto es de las pocas cosas que me traje eso nos llena enormemente de alegría y orgullo ¿habrá otra publicación de este libro? ¿o con otra fotografía? pero tenemos tiempo queriendo hacer una segunda edición de libros rincones en Suátegui hoy día se nos ha puesto muy cuesta arriba por el tema costo claro y aparte y aparte que ahorita sacar libros no es tan fácil no es tan fácil el tema costo siempre lo digo y siempre dejo la oportunidad abierta que el que quiera y diga vamos a financiarlo vamos a hacer una segunda edición de libros rincones en Suátegui pues sería fabuloso de este hicimos el libro personalizado Alfredo ¿cuáles son tus próximos proyectos a seguir? ¿cómo podemos encontrarte ahora de aquí en adelante con tus siguientes pasos? porque he visto que tienes viaje próximo veo que vas a tener una charla en el Yutirla me dijo si próximamente vamos a tener una charla para los que quieran contactarlo para la conferencia de verdad que es súper bueno y interesante escuchar el 8 de febrero me hicieron una invitación a Yutirla a la gente de fotografía en la Santa María también la directora Liamir Aristimuño siempre me hace invitaciones para ir a dictar charlas ¿cómo te pueden contactar Alfredo si quieren tomarse una fotografía? o sea pasar el tiempo contigo ¿cómo hacen para contactar? eso es sencillo uno por teléfono 0412 2177000 es facilito 2177000 0412 la otra es a través de mi Instagram alfredo ramírez foto alfredo ramírez foto a través de nuestra página web alfredo ramírez foto alfredo ramírez .com.be creo que entras en Instagram y vas a ver un logo de una imagen que te dice creando fotografías AR creando fotografías escribes en Instagram también creando fotografías y te va a llevar tú mismo compartes con todos tus seguidores todos tus mensajes o tienes una campaña con otras personas que te ayudan a Leo me gusta muchísimo como digo yo contar historias y justamente por esto de escribir cuando decidimos tomar el reto de hacer una boda unos 15 años cuando tomamos el reto de poder plasmar momentos únicos e irrepetibles pues eso lleva una historia detrás de todo eso de hecho te lo dije a ti te dije Leo sabes que mucho antes que saliera todo esto le dije Leo tenemos que hacerte foto porque para mí es la manera de cómo yo lo veo es que veo yo justamente cuando yo tomo la cámara y voy a disparar sabes que estoy percibiendo a través de eso y que quiero transmitir a través de esto y eso me gusta plasmarlo y son estas historias hay mucha gente que obviamente el Instagram no es para leerlo es más de imágenes sin embargo muchísima gente y eso me llena de orgullo me para en la calle y me dice es que me encanta lo que escribes es que detrás de cada fotografía tuya hay una historia y eso no importa por ejemplo a mí me gusta mucho yo cuando compartes el íntimo con tus clientes porque los tratas como ellos se lo merecen realmente porque yo sé que tu contacto con ellos es como te gustaría que a ti te tratara y eso es algo que por lo menos generalmente admiro muchísimo de tu persona porque sé que te llaman muchísimo sé que te solicitan tu servicio de hecho creo que no tienes ni tiempo casi como antes para compartir con tu familia como antes lo estabas viniendo haciendo pero yo creo que es muy gratificante para ti estos encuentros con tus clientes porque realmente se vuelven parte de tu familia también se vuelven amigos para el resto de la vida sabes cuando haces una boda y como les digo yo terminas acomodando y vistiendo la novia que va a su noche espectacular que es una ceremonia tan importante como esa y después se vuelven amigos y después tiene un bebé y le haces el embarazo y después vas y lo bautizas y después que lo bautizas hace la primera comunión y después que le haces la primera comunión hace los 15 años entonces se te vuelve una amistad increíble gigantesca gente que te para con mucho cariño en la calle wow es como uno dice sin querer somos marcas que siguen lo que uno predica es una muy buena frase que fíjate como vamos otra vez al inicio cuando me dijiste es que no te gusta que te diga y hay gente que me lo dice pero es que ya eres una marca con mucha humildad yo le digo no, no yo soy una marca yo me lo que me gusta es hacer fotografía yo me lo que me gusta es tener amigos sin embargo hoy día en la actual globalización si podríamos decirlo con responsabilidad y humildad si te vas convirtiendo en una marca la gente va diciendo porque va haciendo una firma entonces la gente dice yo quiero una fotografía de él porque me gusta como la hace porque me gusta como la escribe porque me gusta lo que hay detrás de todo eso porque me gusta como se compenetra con la gente y es como usted mismo dice que cada historia es una historia diferente que te quieras contar tú porque yo creo que cada fotografía tiene una historia y bueno el día que tenga el honor de sentirme parte de tu historia porque ya la soy pero esa experiencia estoy seguro que va a ser muy bonita para los dos y bueno estoy seguro que aquí más de uno va a querer como que escribirte y están totalmente invitados aquí tienen un amigo que para mí también es un amigo y que pueden confiar en él con todos los ojos cerrados pero la verdad que Alfredo quiero agradecerte muchísimo nuevamente por tu experiencia por ser tan abierto conmigo esto lo valoro muchísimo si es por mí seguimos hablando hasta la noche pero no sé cuánto tiempo tenemos ya tenemos que hablar en este lugar tan fantástico lleno de tanto conocimiento gracias a ti Leo gracias a ti por transmitirte mucho eso esa familiaridad eso bonito ese valor familiar que hay tanto en ti como con tu padre esa cercanía que se logra contigo poder desnudar a una persona sabes desde lo más interno decirle que has sentido que has dicho con el permiso del personaje porque es un reto totalmente pero ha estado muy rico de verdad que mis mejores deseos el mayor de los éxitos muchas gracias y que rico contarnos esa amistad contigo gracias y siempre que aquí que perdure a través del tiempo bueno sabes que mis admiraciones a tu familia siempre he sido grande y que la respeto con toda mi humildad y cariño que te tengo gracias de verdad que muchas gracias Alfredo me siento súper feliz de esta entrevista estoy seguro que va a gustar muchísimo recuerden que pueden contactarnos a través de arroba para ti sigue sus personalidades la persona que ustedes quieran que yo venga aquí se pasa súper bien aquí yo no como gente ya lo vieron con Alfredo este pueden solicitarme con mucho cariño que yo lo voy a entrevistar siempre y cuando sea de aquí de la zona y bueno también por via Skype podemos hacer entrevistas grabadas y así compartir más con ustedes también puede conseguirme otra vez para ti sigue punto com punto ve y aquí en mi casa tu casa que es telered.tv que está contigo muchísimas gracias nos vemos en nuestra próxima leyenda y Gracias por ver el video.